¡Portem, bitch down! El portero del Celta que no, o sea, es mayor de 19 años, ¿vale? O sea, como podéis ver ahí, es del año 95, ¿vale? El resto de jugadores, ya os digo, pues que son entre el 90, son del 97, del 98, todos los jugadores son más o menos así, ¿vale? Es una selección sub-19 hecha a conciencia con jugadores, bueno, con muchísimo potencial, ¿vale? Aunque, repito, no están todos porque muchos no aparecen aún en el juego, ¿vale? Bueno, tenemos a Blanco como portero del Celta, como portero de esta selección juvenil, tenemos a Vallejo, jugador del Zaragoza y a Meré, jugador del Sporting como centrales, nos vamos hasta la BPL para rescatar a este jugador, Pleguezuelo, que juega en el Arsenal y por el lado izquierdo, Angelino, ellos se encargarán de subir cuando sea necesario y por supuesto cubrir las diagonales en esa defensa, Pepelu, que juega en el Levante, Villalba, que juega en el Valencia y en el Osasuna, García, ellos serán nuestro centro del campo, Tikitaka, señores, vamos a ver, García, Manu García, que juega en el Manchester City, jovencísimo jugador este y además con una proyección enorme, será quien cree ese enlace entre el centro del campo y nuestros dos delanteros. Por un lado González, que bueno, tiene cuatro de skills, ¿vale? Y por el otro lado tenemos a Canos, que bueno, sé que es medio derecho, ¿vale? Yo lo he reconvertido a segundo delantero derecho, bueno, ya digo, juega en el Liverpool y bueno, pues este jugador tiene el rasgo clase, ¿vale? Por eso lo he puesto ahí adelante, a ver si colaba algo de Rabona. Vamos a ver, tenemos otros delanteros, como puede ser Muñoz, que juega en el Málaga y Arzabal en la Real, Mayoral, grandísimo delantero del Real Madrid. Barja, otro delantero con mucho potencial que juega en el Osasuna, Zalazar en el Málaga, también Marín. Marín es lateral del Villarreal y además, bueno, ya veis que los números, pues están bastante bien. Pozo, otro jugador con el rasgo clase del Almería. Tenemos a Merino en el Osasuna como MCD, un defensa central del Tenerife, Jorge. Tenemos a Concha, que juega en la Numancia, ahí está, como medio derecho. Asensio, jugador de oro, ya veis que es el único jugador de oro, ya tenéis ahí su edad, que es del 96, ¿vale? Del español. Y a Dama, otro jugador del 96, que juega también en la BPL, ¿no? Bueno, y con muchísimo ritmo. No los he querido poner porque son, ya digo, un poquitín más mayores, ¿vale? Que el resto, esta es la selección más joven, el equipo titular, que ha dado un resultado maravilloso, ya os lo aseguro, maravilloso. Quizás no sea el mejor equipo para ganarlo absolutamente todo, pero me ha dado un gustazo jugar con estos chavales, o sea, bestial, bestial. Y he metido auténticos golazos, golazos que os voy a poner ahora mismo a ritmo de Todo es Posible, canción de Legítimo, un temazo increíble. Os dejo el canal de Legítimo en la descripción también, ¿vale? Que tiene unos temazos increíbles. Un tema que se llama Todo es Posible, que hizo en 2010, bueno, antes de que la selección española ganara el Mundial. Así es que, bueno, espero que lo disfrutéis, ¿vale? Tanto la música como los golazos que meto con estos jugones. Y después pondré un bonus clip, ¿vale? Porque hay jugadas que son demasiado largas y entonces no me entran en la canción, ¿vale? Pero para el que quiera ver un poquito de fútbol de toque y de mucha posesión, bueno, pues también, por supuesto, después dejo un clip con varios goles. Con mucho toque y con jugadas largas, ¿vale? Que, bueno, espero vuestro like, ¿vale? Tanto a los que os gustan los golazos como a los que os gusta el juego sin regate y sin tanta filigrana, ¿vale? Nada más, chicos, lo dejamos aquí. Un saludito, chao, chao. ¡Ja! ¡Ja! ¡Vale! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Bien, bien! ¡Aja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ellos se entregan y se está anotando, siempre dan la cara, lo dan todo en el campo. Pelean cada balón, siempre codo con codo, luchan cada jugada, la grada les da su apoyo. Son haces el control, el balón arrastra el suelo, pelean con honor pa' vencer en cada duelo. Un estilo complejo, un equipo completo, para ser más concreto, verás el balón de lejos. Recuérdalo, juega mejor bajo presión, cuanto más difícil es, la selección toca mejor. Ellos tienen la misión de arrollar al enemigo, de jugar al chiquitaca y que el mundo sea testigo. Todo es posible con esta selección, la furia roja entra en acción. Todo es posible porque lo merecemos, porque les ponen ganas, porque saben que podemos. Todo es posible con esta selección, la furia roja entra en acción. Todo es posible porque lo merecemos, porque les ponen ganas, porque saben que podemos. Es la furia roja, un portero que asombra, defensa contundente diferente a cualquier otra. Centro campo que domina y pone balones, delanteros efectivos para marcar los goles. Ellos sienten los colores y les guía a la nación, son ganadores, matan a muerte con la selección. No los subestime solo por su envergadura, los cubones van a dislocarte la cintura. Cintura en los espacios, estático no esperes, porque cualquiera te la pone donde quiere. Tienen casa, juventud y garra, actitud de ganador, la virtud de que juegan como en casa. La calidad refleja la precisión que tiene, como la posesión del balón la mantiene. Es allí ganante nadie y no tiene rival, nuestra selección merece este mundial. Para bien o para mal, yo voy a muerte con la roja, del principio hasta el final. Todo es posible, porque lo merecemos, porque le ponen ganas, porque saben que podemos. Todo es posible con esta selección, la furia roja entra en acción Todo es posible porque lo merecemos, porque le ponen ganas, porque saben que podemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no This is the line-up for the home side Diego Alves starts in goal Marcos plays with Balenciaga as the full-backs Koque starts with Bruno in central midfield They've got plenty of goal threat with two strikers in the attack Now the shot! A goal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!